Aloja a todos, aquí Sylphion en Wakfu. Mañana es la actualización de la Isla de los Monjes, así que este mapa tal y como lo conocemos dejará de existir. Así que vamos a dar una vuelta para ver cómo es y que quede a un registro para la posteridad. El mapa es este, que hace un zigzag al empezar y finalmente llegas a la dungeon. Y ahora vamos a verlo dando una vuelta. Necesitamos la interfaz que estorba. Y salíamos en el sur del barco. ¿Qué pasa? El tío este por aquí. Todo este rato he estado solo y no ha pasado nada, ha sido empezar a grabar y viene este. En fin, aquí hay un mercamundo. No sé dónde acabará en el nuevo mapa. Podríamos ir recto por el puente. Pero vamos a tomar el camino largo porque si íbamos haciendo todo el zigzag este, había amatistas repartidas y iban bastante bien para minear. No sé cómo acabarán en el mapa nuevo, seguramente las pongan bastante juntas. En Kelva juntaron bastante los minerales. Y los pescados que están también repartidos por esta zona. En cambio, cuando llegamos a la zona de lo que sería la masa principal de tierra, hay bastante poca cosa para pescar y minear. Por aquí suele haber sobre todo ratas y muy poco monje. De hecho, creo que si plantas monjes, desaparecen. ¿Cuál era el pescado que había aquí? Ah, vale, como tengo la interfaz escondida. Pesca lunas. La verdad es que no hay mucho que ver. Esta zona es toda tierra bastante llana. Y simplemente ir haciendo peses. Ah, pues no. Algún monje se podía colar por aquí. Pero como veis, sobre todo en esta zona ratas. No sé por qué. Aquí habrán quemado a alguien. Los monjes, seguramente. Mira cómo se ríe. Ay, qué bien hemos hecho bacon con alguien. Con un hereje. Otro mercamundo por aquí. Ya llevamos tres. Uno, dos, tres. Ah, y aquí cerca hay el cuatro. Aquí ya empezaríamos en el recinto de los monjes. Y un dragopavo. Aquí tenemos al jefe de la zona. Ah, no recuerdo cómo se llamaban. Este mercamundo está bastante currado. Y vamos a ir tirando para uno de los cofres secretos que había en este mapa. Creo que por aquí ya salen las últimas amatistas. Con el zigzagueo de la zona inicial hay un montón. Y esta es la última, me parece. Y aquí estaría el cofre secreto. Uno de ellos, el que se coge con el cetro. Ah, no me voy a matar a entrar. Porque hemos venido a ver el mapa. Y esto seguramente estará, pero en otra parte. Me gustaría poder hacer más zoom out, pero no es posible. Aquí no sé si alguna vez hubo algo. Siempre me ha dado la sensación de que se podía bajar. Quizás en los primeros tiempos se pudiera. Pero no me acuerdo. Hay otros restos de cuando Wakfu era joven. En este mapa. Antes de que se pierdan pasaremos por ahí también. Pero por ahora voy a ir resiguiendo la costa. Esto lo pusieron cuando los mercenarios, pero no hay ningún mercenario. Y como veis, esta zona está a reventar de monjes. Si no recuerdo mal, aquí hay otro secreto. Este se coge con el sit. Y tenemos tres puentes, si no recuerdo mal. Ah, no. Dos. Vale, y el tercero está roto. Sabía yo que había tres. Más gente que ha muerto quemada aquí. Porque debe ser el pasatiempo principal de los monjes. Quimar gente. Y otro de los dragopavos, pues ya a la dungeon está. Las ratacumbas, no sé yo si siempre han estado aquí. No me suena que siempre fueran así. Curioso el bug gráfico de cuando saltas con las botas con la montura. Vamos a volver a ver el mapa. Faltaría dar una vueltecita por el centro. Tampoco es que haya grandes vistas que ver. Es todo bastante llano. Cementerio y bastante plano. Sin edificios. El único edificio es el de las ratacumbas y el slipthorne. No hay nada más. Y ya hemos visto dos de los cofres secretos donde estaban. Y ahora vamos a ir al puente roto. Que hay uno de los restos de cuando Wakfu... Hacía poco que había salido a la beta. Que se baja por aquí. Y si querías entrar en el slipthorne, pues tenías que poner algo que no recuerdo lo que hay aquí. No sé si semillas o algo. No sé, los más antiguos se acordarán a lo mejor. Yo por aquella época no vine mucho por aquí. Ahora mismo esto no sirve de nada y seguramente desaparecerá para siempre mañana. Es una de las razones por las que quería hacer este vídeo. Y aquí, pues, monjes a punta pala. Venía por este rincón porque por esta costa... Está el otro cofre. Y creo que no hay más. Que este es el último secretillo del mapa, me parece. Este se coge con el arco. Bastante obvio. Y veamos qué falta. Pues mirar un poco esta zona. La verdad es que por aquí no había ni un solo mercamundo. Y la música del mapa no es que sea muy alegre. Pero bueno, la música seguramente dejarán la misma. Simplemente cambiarán el mapa. Y ya está. Es verdad. Al tener la interfaz escondida... Las velas estas se pueden apagar y volver a encender. Ah, al ser tan grandes las apagas de una patada. Si son pequeñas las apagas soplando. Y vamos a encender esta también, ya que es de noche. De día no es que cambie mucho el mapa tampoco. Siempre hay nubes por aquí. Ahora no me voy a poner a encender todas las velas. Pero hay bastantes. Pero hay bastantes. A lo mejor luego me hago unas fotos también del mapa para guardármelas. Porque el vídeo no siempre me sale con la calidad que me gustaría. Por lo visto al OBS no le gusta mucho el WAKFU. El server está tardando un poco en cargar las cosas. Y como veis en esta costa norte no hay nada. Unos cuantos restos de edificios y ya está. Y un par de mercamundos a banda y banda de la entrada del Svictorum. Con la monja fea esta. Mercamundo un poco pelado. Y otro aquí. De paso sí servirá para ver dónde acaba cada uno. Se verá aquí cómo están. Y supongo que mañana veremos comparando las imágenes que hay en este vídeo. Con lo que salgan los mercamundos mañana. Pues dónde han acabado. Y en fin esto es la entrada del Svictorum. Es lo último que queda con el último Drago Pavo. Y eso es la isla de los monjes hasta el día de hoy. Y mañana veremos qué ha hecho Ankama. Bueno los de la beta ya sabéis cómo es. Pero yo pues no lo sé. Así que. En fin espero que os haya gustado este paseo por el pasado. Que para mí aún es el presente. Y llevaremos esta versión de la isla de los monjes siempre en el corazón. O no. Chao chao.